Para empezar el día, Hermosillo. Así empezamos el día este martes 20 de septiembre. Tembló otra vez el 19 de septiembre, la magnitud 7.7 grados epicentro al sur de Cualcomán, Michoacán. La hora exacta 1 de la tarde con 5 minutos hora del centro, con una duración en promedio de 2 minutos. Este martes finaliza el proceso de regularización de autos extranjeros en el estado, conforme a las normas que marca el decreto federal. Sin embargo, ciudades como Hermosillo presentan todavía rezago de vehículos que desean ser nacionalizados por sus propietarios. Padres de familia cerraron este lunes la Escuela Primaria General Plutarco Elías Calles para exigir a las autoridades de la SEC la instalación de seis aires acondicionados y la asignación de un intendente. La diferencia entre hacer que la tarjeta de crédito sea una carga financiera o una aliada para los usuarios bancarios está en poder liquidar la totalidad de la deuda, es decir, lo que se gastó durante el mes antes de la fecha del corte. En alerta y siguiendo las recomendaciones de protección civil, salieron los servidores públicos de todas las dependencias del Centro de Gobierno de Sonora, al escuchar suena la alarma en punto de las 10 y 19 horas de este lunes 19 de septiembre, al ser evacuados durante la realización del simulacro 2022 que se llevó a cabo de forma simultánea en el país. Para empezar el día, Hermosillo.